Música Cuando es lo más profundo de mis sentimientos Un dolor amargo me agobia y me mata Escribo una canción pa' expresar lo que siento Y preguntar a Dios por qué tanta desgracia Escribo una canción pa' expresar lo que siento Y preguntar a Dios por qué tanta desgracia Yo descansaba esa mañana tempranera Cuando sentí que el viento tocó desesperado Me dijo acaba de chocar la santanera Y se mató Carlos Colorado Me dijo acaba de chocar la santanera Y se mató Carlos Colorado Aquello atravesó mi mente Con la potencia de un rayo Me dije eso es imposible Será que yo estoy soñando Y así me seguí pensando Cómo hablarle a su destino Para gritarle cretino A ese hombre hay que respetarlo Carlos Colorado ¿Dónde te encuentras? Escucha el sonido de mi acordeón Como tu trompeta quisiera tocarlo Porque no cabe duda que fuiste el mejor Como tu trompeta quisiera tocarlo Porque no cabe duda que fuiste el mejor La muerte no lo sabe Pero hay que enseñarle Que a un hombre talentoso Si ella lo reclama Se ve agarrando viejo y tirado en su cama Y no trágicamente tirado en la calle Se ve agarrando viejo y tirado en su cama Y no trágicamente tirado en la calle Para ser amigo se perdió un hombre valioso Inteligente, sencillo y disciplinado Y eso me sirva para todos los compañeros Como un ejemplo para recordarlo Y eso me sirva para todos los compañeros Como un ejemplo para recordarlo Hay una canción que dice Que la vida es caprichosa Primero te da la espina Y después te da la rosa Mire como son las cosas A este hombre lo engañó la vida Primero le dio la rosa Y después le dio la espina Carlos de Dorado Donde te encuentres Escucha el sonido de mi acordeón Como tu trompeta quisiera tocarlo Porque no cabe duda que fuiste el mejor Como tu trompeta quisiera tocarlo Porque no cabe duda que fuiste el mejor Música 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 ¡Gracias!